¡Suscríbete al canal! Hoy no podríamos estar más contentos. Lastimosamente Jorge no se encuentra conmigo, pero eso no nos para a nosotros para mostrarles un auténtico vehículo completamente nuevo en la región. Estamos hablando del Ford Territory, o territorio si lo queremos decir en español. La verdad que este vehículo es completamente nuevo a nivel mundial. El vehículo pues se habían hecho algunos prototipos anteriormente, justo antes de pandemia, y ahora pues ya lo tenemos presente en la región gracias a nuestros amigos de Dimasa Ford. En nuestro programa de radio estuvimos hablando con algunos ejecutivos y también aprendimos mucho de este vehículo. La verdad es que es un vehículo 4x2, tracción delantera, es una SUV mediana. Y también pues podemos ver que tiene muchas cosas del ADN nuevo de Ford. Empecemos por la parrilla, como ya es costumbre en nuestro 360, por lo menos para que conozcan un poco de lo que es este vehículo. Cinco años después de que la marca introduce este nombre, decide entrar en este competitivo segmento con claras ventajas. Primero por la experiencia adquirida de su emblemático Bronco Sport, también de la Bronco, perfeccionando no solamente las capacidades y atinando a dimensiones y formas de la carrocería que lo hacen imponente. También lo hacen agresivo, tiene ángulos de entrada muy generosos, pero también dejando ciertos toques deportivos y lujosos. Todo esto pues resultado de las nuevas generaciones de un auténtico Ford, de estas generaciones donde predomina la funcionalidad. En lo personal, las luces LED creo que marcan también una tendencia más notorio en las nuevas generaciones. También este vehículo lo había visto en fotos y videos anteriormente, pero lo que más me sorprendió realmente al verlo en persona es sus dimensiones, bastante grande. Tal como lo miramos en la Ford Escape anteriormente, hay una versión titanio. Para estas nuevas la tendencia es agregarle un plus como versiones de mayor equipamiento. También encontramos a rines de aluminio de 19 pulgadas con un diseño distintivo de la marca y también su distancia entre ejes van a ayudar a que la estabilidad de la camioneta pues también esté garantizada. Su parte posterior es igual imponente con apertura inteligente del portón trasero. También la iluminación es completamente LED, sigue pues en un diseño de la parte anterior y se extiende pues obviamente en el lateral ese diseño. Y la tercera luz es bastante notoria, está situada justo abajo del alerón trasero que también es bastante deportivo y obviamente pues tiene una función aerodinámica. En su interior pues vamos a encontrar mucha tecnología que obviamente se transfiere en confort y placer de conducción. No solamente porque es 5.4 y también porque tiene Mikey de Ford, sino que también la tecnología semiautónoma de manejo como el crucero adaptativo y también los múltiples sensores que nos van a ayudar a parquearnos y también nos van a ayudar a no colisionar. Su techo panorámico con sunroof y pues los asientos ergonómicos solo son parte de toda la experiencia que se ofrece en el interior de esta nueva camioneta. El clúster digital es una de las cosas que más impone. Es una pantalla de 12 pulgadas, pero pues como son las dos están prácticamente unidas da una sensación de una enorme pantalla de 24 pulgadas. Aparte de lo espacioso que se ve el salpicadero pues con pocos botones y también la ausencia de una palanca hace ver que todo se mire más limpio y también más futurista. El motor pues el esperado EcoBoost turboalimentado tiene características muy interesantes como el hecho de que le logran sacar a un motor 1.8 litros de 4 cilindros una increíble potencia de casi 200 caballos y también los 320 newtons metros de torque que por supuesto es una de las ventajas de tener el turboalimentador. Todo esto pues va acoplado a una transmisión de 7 velocidades DCT que aumenta también las posibilidades de alargar esos kilómetros por galón. La verdad es que podríamos estar horas. Sin duda un walkaround 360 es solo básicamente un teaser para que ustedes pongan atención de este nuevo vehículo y de todo lo que esta camioneta tiene que ofrecer. Les debemos su prueba de manejo para que realmente podamos verla en acción y también hablar con más propiedad al estilo de sobre ruedas por lo que los invitamos a que nos sigan también para aprender más de estas nuevas tendencias que rápidamente llegan a nuestra región. Yo debo admitir que nunca va a ser lo mismo que usted haya visto más o menos lo que es el vehículo a que lo vaya a ver a su concesionaria por lo que lo invitamos a que se acerque a Dimasa Ford y que realmente se dé cuenta de lo que está hecho pues este imponente vehículo que ya está disponible en diferentes colores y pues obviamente ya a nivel nacional por nuestros amigos de Dimasa Ford.